¡Ánimo! ¡Nos vemos pronto! ¡Juntos venceremos! ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Resistiremos y pronto nos veremos! ¡Ánimo! ¡Nosotros podemos! ¡Entre todos saldremos adelante! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, buenas! Solo quiero transmitir un mensaje de ánimo y decir que de estas saldremos con mucha más fuerza. ¡Un abrazo! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Contamos contigo! ¡Juntos podemos! ¡Juntos lo conseguiremos! ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Juntos venceremos! ¡Ánimo! ¡Todos juntos lo conseguiremos! ¡La unión hace la fuerza! ¡Juntos lo conseguiremos!